Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnamics. We love soccer. Así es, mis queridos aprendiendos. Hoy que el soccer está más de moda que nunca en el país vecino del norte, vamos a hablar de la Major League Soccer. Esta liga está festejando su 25 aniversario y para muchos se está convirtiendo en la que podría dominar el fútbol en el continente. Me incluyo en eso. No te ofendas, Liga MX. The Beginning. Para hablar de esta liga, tenemos que pensar en el Mundial de 1994 en Estados Unidos, pues a pesar de que el fútbol en este país ya se jugaba de manera federada, fue precisamente en 1993 cuando se fundó la MLS como una de las promesas hacia la FIFA para poder albergar la World Cup. Sin embargo, fue hasta 1996 cuando se disputó por primera vez el torneo. En aquel entonces había 10 equipos divididos en dos conferencias, el oeste y el este. ¿A ustedes les suena el nombre de Don Garber? Y no, Don Garber no es el que se estaciona en lugares prohibidos. Déjenme decirles que este hombre, hoy presidente de la MLS, llegó en 1998 para potenciar la liga. Y junto con otros 12 empresarios... ¿12? ¡Son un chorro! No, otros dos empresarios, Lamar Hunt y Phil Auschitz, que fueron los del billete para ponerle valor a la liga. Las expansiones. Respiren hondo, relájense, tomen lápiz y papel, porque esto va a llevar algo de tiempo. De los 10 equipos que arrancaron en la MLS, en 1998 se agregaron el Chicago Fire y el Miami Fusion, quien solo pudo sobrevivir hasta el 2001. Para 2004 se realizó una nueva expansión con la llegada de Chivas USA a Los Ángeles y el Real Salt Lake a la ciudad de Salt Lake City. Salt Lake City. Un año después desapareció el San José Earthquakes para dejar su lugar al Houston 1836, que después ajustaron ese nombre tan horrendo, y ahora se llama el Houston Dynamo. Ya lo conocen. Pero tranquilos mis fanáticos de Matías Almeida, el San José Earthquakes volvió para quedarse en 2008 y jugar como hoy lo conocemos, con uno de los pastores más importantes en la historia del fútbol. En 2007 llegaría la primera expansión internacional de la liga, muy al estilo de la NBA o la NHL, con la llegada del Toronto FC. Tres años después, el Philadelphia Union completaría la lista de 16 franquicias en la MLS. En 2011 la liga subió a 18 equipos con la llegada de Portland Timbers y Vancouver Whitecaps. Fue un año después cuando se incorporó Montreal Impact para llegar a 19 equipos. En 2013 llegarían a 20 equipos con la aparición del New York City, propiedad de los mismos dueños del Manchester City, y ese mismo año se anunció que después se incorporaría el Orlando City. Que juega en Orlando. Pero ellos debutaron hasta después. Este equipo del Orlando City también es de los mismos dueños del Tlacomulco City, Atlacomulco City, Naucalpan City y Villahermosa City. Para 2017 el Atlanta United, que hoy mete más aficionados a su estadio que cualquier equipo, y el Minnesota FC, dijeron presentes para incorporarse a la MLS. Para 2018 se sumó mi LAFC y también de mi Carlitos Vela, y en 2019 se anunciaría que serían 24 los equipos que conformarían la MLS. Actualmente son 26 las franquicias que disputan esta liga, la más reciente es la incorporación del Inter de Miami, de David Beckham y de Rodolfo Pizarro, que debutó este año. Además, ya se anunció que habrá una expansión a 30 equipos, lo que convertirá a la MLS en la Liga de Fútbol Profesional con más equipos participantes. El modelo económico. Y solo nos queda esperar a 2028 cuando sean 147 equipos los que disputen esta bella liga. El modelo de jugador franquicia puede ser un término que les suene a ustedes, mis queridos aprendiendos, porque están muy letrados en el deporte, y es sin duda un gran acierto que ha tenido la MLS. Esta regla, conocida como la ley Beckham, permite a los equipos contar con hasta tres jugadores franquicia, que es esto, que pueden ganar más allá del tope salarial, muy parecido a lo que sucede en otras de las grandes ligas estadounidenses. ¡Que viva el espectáculo! Porque esta regla permitió que el astro inglés llegara a jugar a Los Ángeles Galaxy en aquel tiempo, cuando todavía corría y metió unos golazos. Además de David Beckham, vimos la llegada de otros tiburones del fútbol, como Coctemoc Blanco al Chicago Fire, Wayne Rooney al DC United, y por supuesto, Kaká al Orlando City. O más recientemente, la llegada de Zlatan Ibrahimović a Los Ángeles Galaxy, o Rodolfo Pizarro debutando como jugador franquicia del Inter de Miami, y el Chicharito también. Allá bien, los juegos de los Lakers. Y como sucede en el sistema deportivo de Estados Unidos, el tope salarial es la manera en la que se manejan los equipos para poderle pagar a sus jugadores, teniendo una cantidad establecida máxima para todos, misma que dividen entre todos sus jugadores para poder pagarles. El año pasado, los clubes contaron con 1.2 millones de dólares de Target Aucation Money, es decir, la lana que tienen para pagarle a sus jugadores. Y otra vez, al igual que la NFL, la NBA, el DRAF es el modelo mediante el cual los equipos pueden hacerse de nuevos jugadores. Entonces, si quedaste en el último lugar, vas a ocupar el primer lugar en el DRAF para generar una competencia más sana, amigable y fructífera. Los datos. Estos datos, mis queridos aprendiendo, no los tiene ni Obamacare. Y para que ustedes sean todos unos eruditos de la MLS, se los voy a compartir con muchísimo gusto porque ustedes son de los alumnos y yo soy de los alumnos. El MAPRO Stadium del Columbus Crew fue el primer estadio en Estados Unidos en construirse específicamente para jugar soccer. Fue inaugurado en 1999 y ha sido una de las pesadillas más grandes en la historia para la selección mexicana. Tal vez estamos demasiado jóvenes para saber esto, pero cuando arrancó la MLS, los minutos de juego se contaban en cuenta regresiva. Es decir, empezaba en el 90 y cuando llegaba al 0, se terminaba. Se acabó. Nada de que tiro de esquina y aquí muere. No, señor. Al igual que en otros deportes, el 0 marcaba el final del juego. Eso sí, cuando había empate, todo se definía desde los 11 pasos. I'm sorry. No era así. Se definía desde la media cancha con el famoso shootout. Era un espectáculo estadio. Una especie de mano a mano en la que el jugador corría con la pelota hacia el portero y contaba con 35 segundos para anotar un gol. No importaba si el portero la tapaba, si todavía tenías tiempo, podías contrarrematar y hacer el gol. Todo un espectáculo, mis amigos de la MLS, incluso de 2000 a 2004, pusieron la regla de que si el partido de temporada regular terminaba en empate, se iba a definir un ganador. ¿A través de qué? Pues, ¿qué anda de moda ahorita? Gol de oro. Vamos a ponerle gol de oro a los partidos de temporada. ¿Por qué no? Pues ya vieron, mis queridos aprendiendos, esta peculiar liga que empezó como una chistosada. El día de hoy se encamina para convertirse en la mejor liga del continente. Nosotros nos vemos en una próxima emisión de Aprendiendo con Esports Nummies. Adiós. No debería decir. Goodbye. Aprendiendo con Esports Nummies.